Se comentó ahora cuáles eran los pasos a seguir para reaperturar por lo menos tres centros médicos de siete que están cerrados. Se están ultimando algunos detalles, dijo. Sabemos que tenemos siete centros que están por aperturar, por inaugurar. Si bien ya están construidos, se tiene que realizar una planificación para poder aperturarlo. Y eso es lo que faltó previamente. Dentro de esta planificación se tienen que contemplar dos aspectos fundamentales, el equipamiento y los recursos humanos. Es por esto que dentro de esa planificación que hemos realizado nosotros, vamos a aperturar este año tres establecimientos de salud, de estos siete. Uno de ellos ya se encuentra equipado y estamos esperando el análisis correspondiente del servicio departamental de salud para su habilitación y posteriormente para poder inaugurarlo. Y de los otros dos centros de salud para aperturar este año, de los tres, estamos ya realizando los procesos administrativos correspondientes para su equipamiento. Y al mismo tiempo estamos realizando las gestiones con el Ministerio de Salud para que nos puedan garantizar los recursos humanos. A partir de la fecha y hasta el próximo 20 de abril, asume como alcaldesa interina de nuestro municipio cruceño la concejal Gabriela Garzón, de Unidad Cívica Solidaridad, ante la ausencia del exterior del país del burgo maestro, el señor Johnny Fernández. Estas son las primeras acciones que hará la alcaldesa en ejercicio. Así es, agradecer la confianza de nuestro alcalde Johnny Fernández por colocarme una vez más como alcaldesa interina. Gabriela Garzón asumió por tercera vez como alcaldesa interina. El viaje del alcalde Johnny Fernández al exterior fue aprobado en el pleno del consejo con siete votos. Se ausentará hasta el 24 de abril por motivos personales. Estamos empezando justamente con la Secretaría de Salud, iniciando las campañas de vacunación. Seguidamente vamos a estar verificando las obras, los pavimentos, vamos a ver el avance de todas estas gestiones que él ha estado realizando en estos últimos tiempos. Sí, por supuesto, vamos a estar atendiendo a los vecinos, vamos a saber cuál es la problemática. Es más. Sobre la protesta de los vecinos fuera de la quinta municipal, la alcaldesa interina manifestó lo siguiente. La secretaria de Planificación ya tomó conocimiento del tema y ya está atendiendo también a estos vecinos para poder darle una pronta solución. Yo asumo desde el día de hoy, 17 de abril, hasta el 24 de abril. Municipales, seguimos la exalcaldesa del municipio cruceño, la arquitecta Angélica Sosa de Ipalmazola. Se pronunció respecto a lo que considera que la gestión del señor Johnny Fernández es una gestión que va a dejar la alcaldía en toco. Así lo asegura ella en un comunicado o en un pronunciamiento este fin de semana. Todos temen o por qué se callan, se preguntaba. ¿Por qué no hace funcionar Johnny los siete centros de salud que mantienen cerrados de los 13 centros integrales de 24 horas que construyó Percy? Un hospital de segundo nivel requiere 400 funcionarios en salud, mientras que un centro municipal de salud necesita cerca de 80 personas del área de salud pública. Habla de millones y millones y no es capaz de descortar la grama crecida en los 15 distritos de la ciudad. Angélica, que hace dos años dejó de trabajar en la gestión municipal, dejó casi 400 millones en caja y banco de reserva para que el siguiente alcalde siguiera cumpliendo con los vecinos. Johnny no pudo, no puede, porque no sabe trabajar. El plan de pavimentación lo empezamos nosotros a crédito a cinco años y Johnny miente que lo empezó cuando la realidad es que dos años después lo está continuando. El endeudamiento hasta el final de nuestra gestión era el 8% sobre el 20 que acepta la norma. Johnny, como en su primera gestión, ya alcanzó el límite del 20% por regalar esos bonos fuera del marco de la ley, endeudando nuevamente al gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra hasta el coto y no es capaz de solucionar ni un solo problema dentro del radio urbano. Por esa razón se va afuera de la ciudad, al monte, a construir elefantes blancos para recién llegados porque no le importa nada. Mucho menos la calidad de vida de los 15 distritos consolidados. Dejará en toco y quebrada la alcaldía. El próximo alcalde no podrá hacer nada. Es lo que dice Angélica Sosa, viuda de Perovic, perseguida judicialmente por Johnny Fernández, cierra en su pronunciamiento la... Estos temas y la preocupación de cómo anda la economía en el municipio cruceño se pronunció también el concejal Marcelo Vidaurre de Comunidad Autonómica, cuestionando que el proceso, el programa de pavimentación de la anterior gestión de Angélica Sosa no ha avanzado, aunque también cuestionó la gestión de Johnny Fernández. Se está pidiendo un informe, indicó la autoridad al área de finanzas para ver cuál es la situación de los créditos de nuestro municipio. Bueno, evidentemente hay cosas que hay que profundizar. Nosotros hemos hecho hoy día mismo una petición de informe al área de finanzas y a la Secretaría de Proyectos para que nos informen referente a justamente los créditos que se habían hecho ya en la gestión anterior, que ahora no han avanzado. Es decir, ¿por qué no avanzaron estos créditos? ¿Por qué se dejaron de lado estos créditos? Otra pregunta, ¿por qué es que en estos nuevos créditos que están proponiendo y que han llegado al Consejo Municipal para el análisis de las comisiones, se están usando créditos con empresas y no se están haciendo créditos bancarios? Entonces aprovechamos de pedir que nos informen cuál es la calificación de riesgo que tiene el Gobierno Municipal actualmente y cuál es el porcentaje en nivel de endeudamiento que tiene el Gobierno Municipal actualmente. Bueno, nos parece que ella ha hablado un poco de su gestión, de lo que estaba haciendo. A lo que nosotros nos interesa en este momento es ver si es que verdaderamente había ya esos convenios, esos contratos, ¿por qué no se le da continuidad? Por un lado, y por otro lado, si se rechazan esos que eran tal vez no adecuados para el Gobierno Municipal, ¿pero cuáles son esos justificativos que hacen que rechace? Ese es el momento en que se quiebra la situación de la continuidad de gestión. Nos vamos hasta la ciudad de La Paz, sede del Gobierno, porque esta mañana de lunes, comunarios de la localidad de Jampaturi tomaron las oficinas de EPSAS allí en Villa Fátima. Ellos están denunciando falta de agua para su localidad e incumplimiento del proyecto de riego. Han dado 24 horas de plazo para que su tema sea atendido. Agua queremos. Agua para el consumo humano, que es el agua potable tratado. Agua para nuestros cultivos. Agua para este sistema de riego que no tiene tomas de agua. Nuestras vertientes, nuestros caudales arroyos van a alimentar a las de presa para alimentar a la ciudad de La Paz. Y EPSAS ya nos prohíbe el ingreso a esas vertientes. Entonces, ¿qué agua nosotros vamos a tomar? ¿Con qué agua vamos a producir los productos? Somos zonas productoras. Nuestro pedido principal dentro de este pliego es el agua potable con sus plantas de tratamiento para cada comunidad. Luego queremos las tomas para el sistema de riego mayor, sistema de riego aspersión. No tiene toma, no hay agua. Entonces, ¿con qué va a funcionar ese sistema de riego si no hay agua? Queremos dar un plazo lo más pronto posible. Dentro de las 24 horas tienen que atendernos. Caso contrario, si no nos atienden dentro de las 24 horas, vamos a tomar otras medidas, hermano, y nos vamos a masificar. Otras marchas de protesta, puede ser bloqueo, o puede ser la toma pacífica de las represas. Vladimir Araizos es el interventor de EPSAS y está pidiendo poder dialogar a los comunarios de Jampaturi, esperando que no se llegue a la medida extrema de cerrar las válvulas que proveen de agua a la ciudad y menos también tomar la represa. El día de hoy estamos mandando la nota para poder conversar y trabajar en una mesa de diálogo y atender esas peticiones que tienen. Efectivamente, el tema de riego ya está licitado, es una contraparte que ha puesto el municipio, otra contraparte que ha puesto el Ministerio de Medio Ambiente, con el viceministerio de riego, que no son competencias nuestras, pero ellos, es un agua que ha tenido un problema interno, el agua que tienen que sacar de la comunidad de Palcoma, y la comunidad de Palcoma los ha cerrado y no saben dónde van a sacar para ese riego, entonces ahora quieren sacar de las represas. Hemos hecho un convenio, les hemos dicho nosotros, si bien pueden sacar de las represas, pero primero tienen que analizar técnicamente en garantizar el suministro de agua a la población, primero es eso, les he dicho, el consumo humano, y para eso también tienen que facilitar de ampliar las represas que están en la cumbre, un metro más, de esta manera podríamos satisfacer, entonces, pero eso tampoco se ha podido trabajar, porque los comunarios o la gente del lugar no nos dejan trabajar estas represas, entonces son temas internos que vamos a ir solucionando, que tanto está en responsabilidad de ellos como nuestro. Bueno, no creo que puedan llegar a eso, no podemos nosotros poner en riesgo la vida humana, el tema de las represas, atendemos hospitales a toda la población, a dos millones de habitantes, imagínense, está estipulando nuestra condición política del Estado, no creo que se llegue a esos excemos, por eso estamos convocando inmediatamente a una reunión de diálogo, y de esta manera tratar de apaciguar y tratar también de entendernos y de colmar esas necesidades que tienen ellos. Seguimos en la ciudad de La Paz hablando de los temas políticos, porque oficialmente ha quedado anulado el artículo 281 de la ley 305, oficializado así a través de un comunicado que dio a conocer esta jornada de lunes, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Internacional comunica que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, por ello se defenderá, respetará y cuidará conforme lo manifestado en el diálogo sostenido con los representantes de la Asociación de Periodistas de Bolivia, Asociación de Periodistas de la Paz, Asociación Nacional de la Prensa, Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia y la Asociación de Medios Alternativos de Bolivia, que el derecho a la información y la libertad de prensa son derechos que concurren en el ejercicio periodístico, mismos que se encuentran garantizados toda vez que desde la Comisión de Derechos Humanos serán respetados en todo momento. Finalmente, reiteramos la firme defensa de los derechos humanos. En ese sentido, la supresión del artículo 281, en extenso del proyecto de ley 305, quebrado 2023 ante el diálogo y la coincidencia con los diferentes sectores, y de esta manera atender con prontitud las sugerencias comunes, siendo respetuosos de los derechos y garantías constitucionales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia, realiza este comunicado oficial de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, fechado el 14 de abril del presente año. En esta situación, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ha confirmado esta situación y esta es una clara muestra de que el gobierno no busca frenar la libertad de expresión en el país, dijo la viceministra. Muy bien, ustedes recuerden que el presidente Luis Arce ya lo había dicho al pueblo boliviano que nosotros no tenemos como gobierno una política para impedir, obstaculizar la libertad de expresión, porque es un bien común de todos los bolivianos y bolivianas que nos garantice la libertad de prensa, como dice la CIDH, en el país existe amplia libertad de prensa, y también garantizar el trabajo periodístico, el ejercicio periodístico, y en ese sentido nosotros nos habíamos solicitado, de hecho, una reunión porque la ley está ya en la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley 305 en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Derechos Humanos, y habíamos solicitado que se realice la invitación a los periodistas, a quienes se han comunicado con nosotros, a los gremios, y precisamente hemos asistido con todo gusto a una socialización, a explicarles. Ustedes han visto ya el comunicado oficial que ha sacado la Comisión de Derechos Humanos, la presidenta para ser preciso, a partir de un trabajo que hemos tenido de manera coordinada, de diálogo con todos los sectores que involucran, y precisamente esa es nuestra posición. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica está visitando el país, arribó este lunes y sostendrá una reunión importante con por lo menos 90 entidades públicas y privadas del país en el marco de una ronda de evaluación mutua que se hace para poder tomar acciones respecto a lo que es el lavado de dinero, entre algunas otras acciones. En este momento, enfrentamos la cuarta ronda, que incluye la verificación de cumplimiento normativo y los resultados de efectividad del sistema de antilavado y contra el financiamiento al terrorismo en Bolivia. Este proceso es uno de los más complejos para todos los países, puesto que involucra la participación de muchas entidades, tanto públicas como privadas. Estamos hablando más o menos de 90 entidades en total que van a participar y tiene esta evaluación, además de la visita que se va a dar en estas dos semanas, más o menos un periodo de 15, de un año a 15 meses. Ese informe, lo que contendrá, es como una carta de presentación del país en relación a cómo está abordando los retos que pudieran tener en relación a la prevención y combate al lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de asociación en masa como país, no como solamente desde la visión del Estado, sino también conforme a una visión integral.